Vamos a hablar de retrato curricular, este retrato que es más para portafolio Es una pose básica, giras tu cuerpo hacia un lado y punteas el pie que tienes de frente Después giras tus hombros hacia cámara y mantienes también tu rostro hacia cámara Son tomas más frontales, son tomas más formales también Entonces lo que queremos es tener una pose básica que nos ayude a vernos bien desde los pies A pesar de que es un retrato que no tiene que ver con los pies Pero la pose tiene mucho que ver con los pies Las dos variaciones son brazos cruzados y brazos abajo No necesitas más porque de nuevo es algo muy formal Entonces solamente quieres como tener buenas líneas en tu cuerpo Quieres que la foto fluya, quieres verte más alta, más delgada Tu cara hacia la cámara y de allí solamente haces variaciones Giras tus hombros, cambias el ángulo de tu cuerpo Giras tu rostro, tu barbilla, juega un poco con tus hombros No presiones mucho tus brazos, necesitas estar relajada en esa posición Y pues de allí es realmente sencillo Puedes girar, puedes sacar todos esos ángulos Practica tus sonrisas, practica tus expresiones Trata de librar tensión en tus manos Mueve tus dedos para que no se vean antinaturales Trata de sobre todo relajar mucho tu rostro Eso es como la clave de este tipo de retrato Más allá de la pose La pose yo la pongo aquí porque pues vaya Ya que una vez que sabes que lo que estás haciendo funciona Te preocupas por otras cosas que son más importantes Por ejemplo, miren aquí Se mueve el brazo Inmediatamente cambia el ancho de la chica Puedes verte más delgada de esa manera Puedes tener una foto que está más estilizada A pesar de que es un retrato que es mucho más formal que el trabajo de belleza Una foto que está estilizada Te va a permitir que los ojos fluyan mejor Y llame más la atención Y eso suma a tu presentación ¿Sale? Pues espero que les sirva Y cualquier duda, pregunta, comentario Lo respondo Saludos Bye